Si tú has pecado después que te bautizaste, por favor, escucha este video. ¿Cuántos han pecado después de que se convirtieron? Levanten la mano los que han pecado. A ver, un diácono que haya pecado después de que se convirtió. Levanten la mano un diácono. Aquí hay diáconos. Si ustedes han pecado, quedan suspendidos. Yo sí he pecado. ¿Por qué no conozco hombre justo sobre la tierra que haga el bien? ¿Lo dijo el pastor? ¿Quién lo dice? Su palabra. ¿No conozco hombre justo sobre la tierra que haga el bien? Díganlo, díganlo, que es palabra de Dios. ¿No conozco hombre justo sobre la tierra que haga el bien? Todos hemos pecado. Todos. Pero ¿por qué estamos aquí? Responda, ¿por qué estamos aquí? Porque Dios es fiel. Alábenlo, alábenlo por favor. Porque Él es fiel, por eso estamos aquí. Hermano, el propósito de Dios es que usted no peque. Ese es el propósito de Dios. Dios quiere que usted que. No peque. Hijitos, estas cosas os escribo para que no. Díganlo en coro. Ayúdenme. Hijitos, estas cosas os escribo para que. Que lo escuche el diablo. Para que. Para que no. Esa es la filosofía del Evangelio. Que el hombre. No. Peque. Pero el hombre que. Peca. Dios quiere que usted no peque. Pero nosotros pecamos. Hay una diferencia. Entre los pecadores normales. Y los santos pecadores. Así es. Ustedes son santos pecadores. Santas pecadoras. ¿Cuál es la diferencia que hay? Que los pecadores que no conocen a Dios. Pecan. Y la solución es otro pecado. Los santos cuando pecan. Entonces. Buscan la solución. En el que hizo un pacto. Con ellos. Y por eso es que cuando usted viene al culto. Se arrodilla. ¿Y qué es lo que le dice a Dios? Dios. Perdona los pecados que yo he cometido en el día de hoy. ¿Cierto que sí? Y de inmediato la sangre del nuevo pacto. Te cubre. Te lava. Te limpia. Gloria a Dios. Si andamos en luz como Él está en luz. Y tenemos comunión los unos con los otros. La sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Qué? Dígalo duro. Dígalo otra vez. Nos limpia. Cada vez que usted se presenta delante de Dios. Antes que usted abra la boca para decir aquí estoy. El diablo está diciendo. Tú le crees a Salón. ¿Qué va? Salón. Tipo malo. Tipo pecador. Tú le crees a Carlos. Eso que porque lo invitaron ahí a Valladol para predicar. Cuando esta madrugada me levanté a orar. Seguro que el diablo se puso delante de Dios a decirle. No le creas a Carlos. No le escuches a Carlos. Carlos es embarrada. Ese tipo no sirve. Es un mal cristiano. Es un mal pastor. Mire que dejó la iglesia central de Pereira. Por venirse a pasear a esta tierra caliente. Usted sabe. No le crea. Cuando usted se levantó a orar y se vino a estar en la presencia de Dios. El diablo lo estaba acusando a usted para que su oración no fuera aceptada en la presencia de Dios. La Biblia dice que él acusa a los hermanos de día y de noche. Tenemos un enemigo increíblemente terrible. Gloria al nombre de Jesús hermano. Pero la verdad es que cuando nuestro hermano pastor Carlos Hoyos preguntaba. ¿Quién ha pecado después que se bautizó? Todos tenemos que levantar las manos. Yo levanto mis dos manos. Porque no hay hombre. Lo decía el hermano. Citaba ese versículo. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos somos imperfectos. Todos tenemos debilidades. Todos le hemos fallado a Dios. El único que es fiel es él. Dios es el único que no falla. Pero hermano querido. Esa frase no es para que el bautizado se justifique. Y peque de manera deliberada. No es que todos tenemos errores. No es que sí, sí. Todos tenemos errores. Y todos fallamos. Pero nosotros debemos procurar no fallar. Si fallamos, que sea de manera involuntaria. Porque recuerda que los hijos de Dios no practicamos el pecado. No practicamos. Practicar significa entrenarse. Practicar significa prepararse para algo. Y nosotros no nos entrenamos para pecar. El hijo de Dios no se prepara para pecar. Al contrario. Rechaza el pecado. Que en nuestra debilidad. En nuestra imperfección. Cometamos errores. Le fallamos a Dios. Y cuando eso suceda. Pues abogado tenemos para con el Padre. Dice la Biblia. A Jesucristo. El justo. El cual es la propiciación. No solo de nuestros pecados. Sino los del mundo entero. Aleluya. Así que hermano querido. Si el enemigo te acusa. Porque él es experto en acusar. Él es experto en decir. Tú no puedes ser cristiano. Desde que te bautizaste. Has estado pecando. Y te lanza dardos. Y mucha gente le cree. Al enemigo. Y se aparta. Porque no se siente digno. De caminar con Dios. No se siente capaz. Pero la Biblia dice. Que el que ande por el camino de Dios. El que ande por este camino. Por torpe que sea. No se extraviará. Así que mi amigo. Mi hermano. Que escuches este mensaje. Si le fallaste a Dios. Después que pecaste. Pues Dios te perdona. Levántate. Solo tienes que arrepentirte. Pedirle perdón al Señor. Y seguir caminando. Con nuestro Padre Celestial. Aleluya. Él es bueno. Él es amplio. En perdonar. Gloria a Dios. Así que tranquilo. A caminar con Cristo. Para adelante. Para adelante. Que si el justo cae. 70 veces. Hermano. 70 veces. Lo levantará. El Señor. Tenemos un Dios bueno. Que es misericordioso. Dios te bendiga. Amado hermano.